La chancha, la chancha, al fin se cansó La chancha, la chancha, al fin se cansó Se fue al chiquero Os me desnudo La chancha, la chancha, al fin se cansó La chancha, la chancha, al fin se cansó Os me desnudo La chancha, la chancha, al fin se cansó Se fue al chiquero La chancha, la chancha, al fin se cansó Se fue al chiquero La chancha, la chancha, al fin se cansó